¡Suscríbete al canal! Sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, nos enfatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, 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 sonríe que Jesús te ama El Espíritu del Señor llena la tierra, y Él, que todo lo mantiene unido, tiene conocimiento de toda palabra. Aleluya, aleluya. Hermano, llegamos a este domingo de Pentecostés, último día del tiempo de la Pascua. Hace 50 días celebrábamos la resurrección del Señor Jesús, el domingo de Pascua, Florida. Hoy terminamos la Pascua con el domingo de Pentecostés, día de la venida de la infusión del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen, los apóstoles, por tanto, sobre todo a la Iglesia. Hoy también, 31 de mayo, es día de la visitación de la Santísima Subrida Santa Isabel. Terminamos este mes de mayo, mes mariano y mes pascual, porque nos tocó la Pascua completita durante este mes de mayo. Hoy nos alegramos y felicitamos a las parroquias, por ejemplo, del Espíritu Santo a partir de los 12 apóstoles, la parroquia de María, madre de la Iglesia, el padre José Vega, mi hijado, bendigo a Dios por esa parroquia, que están también de sus hijos patronales. Hoy, día de Pentecostés, que María recibe, la maternidad de la Iglesia también. Intenciones para la misa de hoy. Hoy es el cumpleaños de Ana Teresa Lascarro de Rodríguez, llega a sus 90 años en esta dulce cansanuta. Dios la bendiga abundantemente. Don Carlos Arturo Acevedo Juliao. Este muchacho está cumpliendo años en el día de hoy. Dios lo bendiga abundantemente a su novia, doña Susana. El cumpleaños y salud de Lourdes, con suegra. El cumpleaños de Gloria María Cure Martínez. Ella pide a la Santísima Virgen, la bendición para ella, para sus hijos, para sus nietos, para toda su familia. Gloria que el Señor te bendiga. Y tus santos ángeles también te cuiden. Intenciones, bendición y protección para la familia Duarte Agurelo. Por la protección y paz espiritual de Ricardo Peña. Por Jalime Rizcala Lozano, la doctora, que inicia un internado. Que Dios bendiga sus intenciones, su vida laboral y su familia. Tu salud. Por el feliz retorno también de María José. Intenciones de su señora madre, mi comadre Carmen. Al Espíritu Santo, intenciones hoy día de Pentecostés. Familia que van a Ponce. A Nuestra Señora del Buen Suceso. María Eugenia Ponce. Oramos por la salud de David Santos Rodríguez y de Yomaira Torres. Del doctor Misael Enrique Mijia Pertuz, de Carmelo Greida. De Maridaza de Maldonado, de Andrés. De Harold Romero, intenciones de Maris Romero. Del doctor Luis Adalberto Ruiz Acosta y del doctor Salvador Cimiento Bueno. Todos estos por su salud y por la salud de todos los que tienen algún tipo de enfermedad o de padecimiento. Hermados difuntos. Jesús Alberto Incapié Franco, un año de fallecido. Intención de la familia López Incapié. Por doña Cecilia Dugán de Arisa. Las Tenia Rojas de Rodríguez, un año de fallecida. Elodia Sandoval de Humada. María Alcalá de Cera, intenciones de María Cristina. Ángel Rafael García Barceló, memoria de sus cumpleaños. Anthony Bustamante Pérez, Ricardo Chal Abdala, intenciones de su hija Diana. Elsa Ricaurte Escorcia, en su aniversario. Emeterio Romero, memoria de sus cumpleaños. Intenciones de Maris Romero. Medaldo Duque Horta. Javier Guevara Blanco. Mercedes Figueroa Díaz. Claré Duque Figueroa. Gregoría Blanco. Don Ricardo Chal Abdala está cumpliendo hoy sus ocho días. Oramos también por todas las personas devotas del Espíritu Santo. Y yo en este día también pido por aquellas mujeres embarazadas. Por si se abra el encuentro de dos mujeres en gestación. En su vientre de sus hijas, que es María Santísima. De Isabel, por sufrir y por todos los niños por nacer también. Donde del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo siempre quiere derramar sus dones sobre nosotros para poder producir los frutos que Él merece. Y damos perdón por las veces que hemos vivido a la espalda a ese don de Dios por excelencia, que es el Espíritu Santo. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Recijemos a Dios uno y trino. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Estamos realizando ahora en nuestros corazones aquellas maravillas que oraste en los comienzos de la predicación del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, continúe la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en sus palabras. Lectura de los hechos de los apóstoles. Cuando se cumplieron los cincuenta días y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. De repente, un estrangulo que venía del cielo, como un viento huracanado, sonó en toda la casa donde se encontraban. Y vieron aparecer como lenguas de fuegos que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, con el lenguaje que el Espíritu les inspiraba a cada uno. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos religiosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello, acudieron en masa y quedaron desconcertados, oyéndolos hablar a cada uno en su propia lengua. Llenos de asombro y admiración, decían. ¿No son galileos todo esto que están hablando? ¿Entonces por qué no oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, pedeos, elemitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capedocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la Libia siremaica, peregrinos de Roma, judíos convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos los oímos hablar en nuestra lengua de las grandezas de Dios. Palabra de Dios Que la vamos, Señor Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Si no es movido por el Espíritu Santo. En la iglesia hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios que lo realiza todo en todos. Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu Santo en cada uno se dan para el bien de todos. El cuerpo humano es uno solo, aunque tenga muchos miembros. Y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todos un solo cuerpo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo. Porque por obra del único Espíritu, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, al bautizarnos, nos hemos unido a ese único cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber de ese único Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La secuencia del Espíritu Santo la podemos decir todos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huestes del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecimos. Mira el vacío del hombre, y si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando lo envías por dentro. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el cielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos la llama de tu amor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde Estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo Les traigo la paz Dicho esto, les mostró las manos y el costado Los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús repitió, les traigo la paz Así como el Padre me ha enviado, los envío yo a ustedes Enseguida sobró sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados A quienes se los retengan, les quedan detenidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Que bueno que en este día Depende que ustedes y ojalá en los días siguientes de esta semana Le podamos decir al Espíritu Santo Como oración la última de las rimas de su secuencia Dice así Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Recuerdo En esta parte Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Con un alumno Del seminario menor San Luis Beltrán Un gran amigo mío actualmente Andrés Él decía Cuando estaba estudiando para los exámenes Y no le salían las cosas como muy bien Le reclamaba al Espíritu Santo En esta parte de aquí Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Si usted hace el esfuerzo El Espíritu Santo le da el mérito De ese esfuerzo Pero haga el esfuerzo El problema es cuando uno no hace el esfuerzo Si uno piensa que cualquier cosa es un esfuerzo No, un esfuerzo es un esfuerzo Una cosa que se hace De manera fuerte Es forzada Ahí está la palabra Hay que Matarse un poco por eso Y el Espíritu Santo está allí Para darnos a nosotros Y decía yo En este tiempo especialmente Para darnos a nosotros El mérito ¿Qué esfuerzo ha hecho usted En este tiempo de la cuarentena? ¿Qué esfuerzo ha hecho usted De manera especial en este tiempo? Que no sea quejarse Que no sea lamentarse Porque no sea ningún esfuerzo Quejarse y lamentarse Eso no sale ¡Uf! Facilísimo ¿Qué esfuerzo ha hecho usted Para que el Espíritu Santo Le dé el mérito A ese esfuerzo suyo? Como sacerdote ¿Qué esfuerzo ha hecho yo? Como señoras de la casa Como señor de la casa Como muchachos en la casa Como el hijo Como el estudiante Como el trabajador Como el que le tocó salir O como el que no le tocó salir Etcétera Entonces hay que tener Mucho cuidado De que le estamos nosotros Pidiendo a Dios Que haga con nuestra vida ¿Qué estamos esperando Que Dios haga con nuestra existencia? Si primero nosotros No hemos dado Como la cuota inicial ¿Ustedes recuerden Aquellas veces Que el señor le da Por ejemplo El agua Convertida en vino En canada y a la idea Pero la gente Cojan las tinajas Llenen las de agua Echenla para aquí Para acá Eso llévenselas Al mayordomo Y entonces apareció el agua Apareció el vino Pero después que el hombre Hizo lo que tenía que hacer Igualmente La multiplicación de los panes ¿Dónde están? Aquí un niño Que tiene cinco panes Dos pescados Tráigamelo Que se desprenda de eso Y entonces hizo lo otro La pesca milagrosa Vayan a la barca Tiren a la derecha Vayan mal adentro Dutin altum O sea Siempre hay un esfuerzo Del hombre Para que el Espíritu Santo Lo corone Con el mérito Que ese esfuerzo Merece Entonces Vamos a buscar Hacer lo propio Para que el Espíritu Santo Con esos siete dones Que el regala Pueda producir en nosotros En cada corazón Ahí si Los doce frutos Porque eso si es bueno Que ustedes sepan Acuérdense que los frutos Son nuestros Nosotros producimos Los frutos Porque ya hemos recibido Ese Espíritu Santo Y el sí nos regala Sus dones Lo segundo Acordarnos Que esta fiesta Ya lo dijimos ayer Un poquito En la misa De la víspera Cuando iniciaba Muchos de ustedes La vigilia Depende de ustedes Esta fiesta Este Espíritu Santo Es la fiesta Que en un momento dado Fue la fiesta De la cosecha La fiesta De la abundancia De los bienes Materiales Para el pueblo De Israel Los más creyentes Fue la fiesta De la abundancia De la revelación De Dios Cuando se le dio a ellos La ley A los 50 días De la pascua De salida de Egipto Les llegó a ellos La ley Dada por A través de Moisés Dada por Dios Es la fiesta De la abundancia De la palabra De Dios Entre nosotros Y yo decía Pues este año No me tocó Porque apenas Tenía yo Unos tres domingos De estar Celebrando la Eucaristía En la parroquia De San Juan María Vianey Cuando se nos vino Esta cuarentena Yo decía O digo Y ahora se lo estoy Diciendo a ustedes Que esas famosas Masales que hacemos En las parroquias Que esas famosas Verbenas Dicen algunas personas Pero nosotros Aquí llamamos más bien Festival gastrodómico Y todas estas cosas El día en que uno Debe ser una fiesta Grandísima de la comunidad Es el día de hoy Que pendejo ustedes Debería ser ¿Saben por qué? Porque es el día En que nació la iglesia El día en que nació La comunidad cristiana El día en que la Santísima Virgen María Y los apóstoles Reciben el Espíritu Santo Para anunciar el Evangelio Y como es la fiesta De la abundancia Debería ser el día En que nosotros Compartiéramos con la parroquia La abundancia Lo que tenemos Entonces desde ahora Ya quedamos matriculados Para que el próximo año Dios mediante Podamos hacer En el día de Pentecostés Una gran fiesta De la comunidad Y si no estoy mal Y si no estoy mal Algunas comunidades Dentro de la iglesia Algunas espiritualidades Dentro de la iglesia O movimientos Si lo hacen este día Porque el día de Pentecostés Es el día de la comunidad Es el día en que Dios Es el día en que Dios A ese grupo De discípulos Muy queridos Y muy amados Pero un poquito Como medio cobardes Y como medio escurridizos Les da la gracia De ser un grupo De apóstoles Que salgan a predicar Imagínense San Pedro Hablándole A 16 Lenguas distintas Porque en el fondo Cuando ustedes oyen Esta cantidad de nombres Que dicen allí A ustedes no le están diciendo Sitios, lugares Del mundo Le están diciendo Son lenguas Y ustedes saben Que a cada lengua Corresponde Una estructura Del pensamiento A cada idioma Corresponde Una manera De entender el mundo Bueno 16 culturas 16 lenguajes 16 maneras De entender El mundo Y la historia Recibieron El mensaje De la resolución De Cristo Un día como hoy Depende De boca De un pescador De un pescador De Galilea ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo ¿Y para qué lo hizo? Para que la Comunidad de apóstoles Con la Santísima Virgen Se convirtieran En la iglesia Misionera Entonces Hoy también Viene siendo el día De El nacimiento De la iglesia A ver si Decimos una frasecita De una Eclesiología Que yo he manejado En algún tiempo Que tuve la oportunidad También de De dar en el Seminar de Historia De la iglesia Le decía A los muchachitos Bueno A los jóvenes Seminaristas Perdón Le decía La iglesia Fue anunciada Por Cristo Allá En Cesarea de Filipo Mateo Mateo 16 16 Cuando le dice Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta Piedra Edificaré Mi iglesia La está Anunciando Que está Usando Un futuro Después La iglesia Es Engendrada Por Cristo Al momento En que En la cruz De su costado Abierto Sale el agua Del bautismo Y sale la sangre De la eucaristía Esa sangre Y esa agua De Cristo En la cruz Engendran La iglesia Como Se engendre Un bebé Nueve meses Antes de nacer Pero la iglesia Es parida Es Dada a luz El día de Pentecostés O sea Que hoy es el cumpleaños De fama iglesia Y por eso También Felicitar El principio De la eucaristía A María María Madre de la iglesia Porque María Junto con el Espíritu Santo Dan a luz A esa iglesia Y María Es figura De esa iglesia Entonces Como les iba diciendo La iglesia Es Anunciada Pero Cristo En Caesarea De Filipo Es Engendrada Por Cristo En la cruz Con su muerte Y es Dada a luz Por Cristo Al enviarnos El Espíritu Santo Ven ustedes Que ahí está El nacimiento De esta hermosa Comunidad A la cual nosotros Pertenecemos Y La que es encargada De Recibir ese Espíritu Y de Digamos así De administrar Ese Espíritu A través de los sacramentos De manera Que el Espíritu Santo Pueda seguir Dando la salvación A todas las generaciones De la historia Y nosotros somos La generación Que le tocó Este momento actual Este presente Y agradecemos Al Señor Jesús Que desde el Padre Nos envían El Espíritu Santo Agradecemos Agradecemos La Madre del Señor Por el Espíritu Santo A esa María Que hoy también Junto con el Espíritu Dan a luz La Iglesia María Madre de la Iglesia Y le agradecemos También a esa Iglesia Esa Iglesia Madre nuestra Que nos ha acogido Desde el día De nuestro bautismo Y que como una madre Embarazada Nos tiene en su vientre Hasta el día En que esa Madre Iglesia Nos pare A la vida eterna El día que morimos Ese día Nacemos para Dios Ese día Mamá Iglesia Nos da a luz Así mis queridos hermanos Que esta fiesta De Pentecostés Es una fiesta Importantísima Una fiesta Tan grande Que Nosotros sentimos Que de Pentecostés Para atrás Fue una cosa Y de Pentecostés Para adelante Otra Que esa fiesta De la cosecha Que esa fiesta Hoy de la cosecha De las almas Que esa fiesta De la abundancia De la palabra Hoy la palabra Tiene que ser Predicada abundantemente Por el Espíritu Santo Que esta fiesta Mariana Porque María Está allí Que esta fiesta Eclesial Sea para nosotros Bien, bien, bien Importante Todos los años Y que Pentecostés Marque para nosotros Esa renovación Por ejemplo De la confirmación Que hemos recibido Nosotros Casi no nos acordamos De cuando nos bautizaron Menos vamos a acordarnos Cuando nos Cuando fuimos Confirmados Yo como siempre Tengo una anécdota Para eso Sobre eso Yo una vez Me metí al cuento De tener mi partida De bautismo Enmarcada Y una comunidad Allá en la transfiguración Me la regaló La partida de bautismo Enmarcada Y decía 16 de junio Julio del 66 Bautizado el niño William Gervantes Y un día De la transfiguración Del señor Me han regalado La partida De confirmación Mía La buscaron ¿Cómo hicieron? Yo no sé Pero me encontraron La partida de confirmación Son dones Son regalitos Son caricias Que el señor Le manda Por más o menos Personas como yo Que a mí me gusta Leer todas las cosas Desde la perspectiva De Dios Y ahí tengo En mi habitación La partida de bautismo La partida de confirmación La una El 17 de julio Y la otra Un día De la transfiguración Del señor Vuelvo a decirlo Siendo yo párroco De esa Párroca de transfiguración Me dieron ese regalo Y me pareció bien lindo Ese detalle Entonces acuérdese Hoy también ustedes Renovar Esa gracia Recibida en su confirmación Acuérdese De que el señor Lo confirmó Con la gracia Del espíritu santo Y lo sigue haciendo Cada ratito Lo sigue haciendo Cada vez que usted Se asigne En nombre del padre Del hijo Y del espíritu Y el próximo domingo Estaremos entonces Alegrándonos Con ese misterio De la Santísima Trinidad Que hoy queda Completado Al momento En que el espíritu santo Baja Como una Escusión Como un Don gigante Como una Hora inmensa Que llega No solamente Ahí a ese grupito De Jerusalén Y esas 16 culturas Sino que Empapa Inunda Esa avalancha De gracia Al mundo entero Y al tiempo De la historia De manera Completa Es decir Hasta el sol De hoy Sigue esa avalancha Del espíritu santo Que sigue en Pentecostés Hace casi ya Dos mil años Sigue tocando La iglesia Sigue tocando Los corazones Sigue tocando Usted Si usted se deja Sigue tocando A mí como sacerdote Sigue tocando Las especies Bucarísticas Para convertirlas En el pan Y el vino En el cuerpo Y la sangre De Cristo Alabados El nombre Del Señor Sea para siempre Bendito Y alabado De pie Hermanos Ustedes creen En el Padre En el Dios El Creador El Todopoderoso Del cual salió El cielo Y la tierra Y todo cuanto existe Si creo ¿Creen ustedes En el Hijo La segunda persona De esta Trinidad Santísima Que vino a este mundo Por obra del Espíritu Santo Que nació De Santa María La Virgen Que murió en la cruz Que resucitó Por nuestra salvación Y que quiere darnos La vida eterna Si creo ¿Creen ustedes En el Espíritu Santo De Dios Que un día como hoy Se derramó En infusión Sobre la Virgen De los Apóstoles Sobre la Iglesia En su obra Que es esta comunidad Cristiana Católica Nuestra Iglesia Querida Si creo ¿Creen ustedes En la comunión De los Santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Infeliz Si creo Digan conmigo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén A cada oración Van ustedes a decir Envíanos Señor Tu Espíritu Santo Envíanos Señor Tu Espíritu Santo Envíanos Señor Sobre la Iglesia Sobre el Papa Sobre los Obispos Sobre nuestros Ministros de la Iglesia En esta tierra Colombian En el mundo entero Para que seamos Capaces de transmitir Los dones Y las gracias Del Espíritu Santo Envíanos Señor Tu Espíritu Santo Pidamos en este momento Por todos los Líderes De las naciones Si sean presidentes Sean primeros ministros Sean reyes Sean dictadores Personas que están Al frente De los pueblos En este momento Que el Señor Les permita Con la luz De su Espíritu Tomar decisiones Honestas Coherentes Inteligentes Adecuadas Para la felicidad Para el desarrollo De todos sus pueblos Envíanos Señor Tu Espíritu Santo Pidamos al Señor Clemencia Compasión Sobre el mundo Escuchen las paraciones Que el Papa Hacía ayer Por el fin De esta pandemia Por el fin De este virus Porque el hombre Con la ayuda de Dios Pueda vencer Esta amenaza Que hoy se cierne Sobre el mundo entero Envíanos Señor Tu Espíritu Santo Pidamos al Señor Por nuestras comunidades Por nuestras familias Por las cosas Que en este momento Nos preocupan a cada uno Allí en el seno De nuestro hogar Aquí en el seno De este En nuestra parroquia De San Juan María Vianey En las parroquias De ustedes Que nos están escuchando El Señor Bendiga a las comunidades Con la gracia De su presencia Y con la respuesta Pronta A nuestras oraciones Envía al Señor Tu Espíritu Santo Todas estas oraciones Padre bendito Padre bueno Padre Dios Te representamos Por tu Hijo Cristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Vamos a continuar La segunda parte De nuestra santa Eucaristía El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en este lugar Toma mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en este lugar Dios Espíritu Muévete en este lugar 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 Dios Espíritu Muévete en este lugar Muévete en este lugar Muévete en este lugar Muévete en este lugar Oren hermanos Conmigo para que este sacrificio Universo sacrificio de Jesucristo Será agradable a Dios Padre Todopoderoso En ese lugar Le cedero de ciertas manos Este santo sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y al de toda su santa iglesia Concedemos Señor Según la promesa de tu hijo que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos de pura propicio toda verdad, por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario el nivel nuestro y el salvador date gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que para llevar la plenitud del sacramento pascual enviaste hoy al Espíritu Santo sobre quienes constituiste como tus hijos adoptivos por la comunión con tu un ingenito en los comienzos de la iglesia el reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó las más diversas lenguas en la profesión de una misma fe es el mundo entero de bordo de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual que en los coros celestes ángeles y ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria osana, 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 oh Señor osana, 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 oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti osana, 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 oh Señor osana, 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 oh Señor santo eres en verdad, Señor y es la fuente de toda la santidad santifica tus dones que nos explicamos con la escucha de Cristo y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo donde le va a entregar su vida por nuestra salvación y estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos le dio gracias, le bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos los santos que esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros en el mismo modo acababa la cena tomó el cáliz con el vino le dio gracias con la plegaria de bendición le pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos los santos porque este es el cáliz de sangre sangre de la alianza la vida eterna que se ha armado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados celestes de esto en conmemoración amén este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte programamos tu resurrección del Señor Jesús Así, Padre, bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el caid de la salvación, y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en presencia. Te pedimos, humildes, que salga el Espíritu Santo, que nos congreguen la unidad en cuanto vamos a participar del cuerpo y de la santa de Cristo. Que bendigas, Padre, tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al subispo Pablo, al señor Víctor y a los pastores de Confeberán, por tu rebaño, llevados a la perfección de la caridad. En este domingo, bien que Cristo avence de la muerte, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz inmortal, te pedimos, recibas en tu santa presencia a tus hijos difuntos, Jesús Alberto Incapié Franco, Cecilia Dugán de Arisa, Castenia Rojas de Rodríguez, Elodia Sandoval de Ahumada, María Alcalá de Sera, Ángel Rafael García, Bárcelo Antoni Bustamante Pérez, Ricardo Char Abdala, Elsa Ricaur de Escorcia, Renéterio Romero, Medardo Duque Horta, Javier Guevara Blanco, Mercedes Figueroa Díaz, Claré Duque Figueroa, Gregoria Blanco, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, a todos los fiel difuntos que recordamos en este momento, admíteros en la contemplación de los fiel. Ten misericordia de todos nosotros, de la salud de Salvador Chimento Pérez, del doctor de Adalberto Risa Costa, de Harold Romero. Ten misericordia de la salud de Málida, de Andrés, de Carmencita, del doctor Misa de Antique Mejía Pertuz, de David Santos Rodríguez, de Yomaira Torres, de Misericordia Señor de las Intenciones, de María Eugenia Ponce, de la familia Guevara Ponce, de Misericordia de María José y de su mamá Carmen, de Misericordia de Jalívia Riscada Gonzano y su familia, de Misericordia de Ricardo Peña y de la familia de Luarte Agudelo. Ten misericordia de tu hija Gloria María Jure Martínez, de Lourdes con suegra, de Carlos Arturo Acevedo Corriado y de Ana Teresa Las Carlos de Rodríguez. Ten misericordia de todos los enfermos que conocemos y de los que no conocemos. Ten misericordia de todas las personas que esperan nuestra oración de intercesión. Ten misericordia de todos los que te envidimos Espíritu Santo. Y así con María, la Virgen Bienaventurada, nuestra Madre del Cielo, San José, su Esposo, Santa Isabel, su Prima, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianey, y cuando cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. Y Dios, Padre Unipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a dirigir al Padre Celestial con la oración que Jesús, nuestro hermano mayor, nos ha enseñado y que el Espíritu Santo nos permite decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor. Concéenos la paz en nuestros días, para que, Dios, por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesús. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que digita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concedemos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, Jesús, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu del Resucitado, dénse la paz. Señor, dénse la paz. Ordero de Dios, Ordero de Dios, que quitas el pecado, Ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Ordero de Dios, Ordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, eres el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Señor, bienaventurados ustedes, invitados, al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se llenaron todo del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Aleluya. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, llena mi alma, 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 ll Lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu bondad. Hagamos la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven, Jesús, espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, te abrazo y me ahuno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Jesús, advertimos aquí en Francia. Cecilia Dugán, de Aliza, Las Peñas, Rojas, Rodríguez, El Rodríguez, Sandro Batumada, María Cala de Sera, Ante Rafael García Barceló, Antón y Gustamante Pérez, Ricardo Charandala, Fierta Ricardo de Escorcia, Emiterio Romero, Medardo Duque Horta, Javier Guevara Blanco, Mercedes Figueroa Díaz, Javier Duque Figueroa, Gregoria Blanco, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios descanse en paz. Amén. Amén. Hoy las rimas pertenecientes a la reflexión. Dime cómo ser limpio de corazón. Dice así el Padre Emilio Mazzariegos. Quiero proclamar con fuerza, quiero gritar a los vientos, que mi corazón te busca, porque en ti se toca el cielo. Quiero tocar la belleza de tus manos, de tu pelo, con mi corazón de niño dormido junto a tu pecho. Quiero sentirte en mi vida, más cercana que mi aliento. Quiero que tus ojos sean, los ojos que ven por dentro. Quiero ser libre contigo, libre y puro como siento, en mi corazón de barro la pureza de tus besos. Tus besos puros, María, tus besos de amores ciertos, déjalos caer despacio, como nieve en el sendero. Quiero tu pureza, Madre, y llevar la mano adentro de este corazón que es tuyo, tan tuyo, que se hace nuestro. Amén. Amén. Hoy terminamos el mes de mayo, no sé si sigamos leyendo estos versitos, hasta que se nos acaben los versitos que este Señor tiene acá, al final de cada reflexión, son 43, y tendríamos unos 12 más por allá. En todo caso, hemos estado cada día de la Eucaristía del mes de mayo, haciendo una adusión a la Santísima Virgen. Hoy los invito a que escuchen el canto de salida, es una especie, una especie de villancico, por las palabras que tiene, pero respecto al día de hoy, a la visitación, entonces, a la salida de la misa, se queda oyendo el canto, me gusta mucho este canto, que le sorprendí al padre Artilio González Albumedo, hace más de 30 años, y es para la fiesta de la visitación. También se canta en cualquier otra fiesta, María. Recordarles que entonces, a partir de mañana, que ya es el mes de junio, estaremos, pues, haciendo la misa lunes a viernes, a las 6 de la tarde, sábado a las 5 de la tarde, y domingo, como hoy, a las 11 de la mañana. No quise hacer hoy un rosario transmitido, porque estoy seguro que ustedes, se conectaron al rosario del Santo Padre, el Papa, ayer, que se realizó para el mundo entero. Entonces, acá tendremos un rosario que se ha hecho todos los días, con familia, pero, ya, ayer, debemos estar enlazados con el Papa, para el Santo Rosario, que se hizo en la Ruta de Lourdes, de los Artiles Vaticanos. Oremos. Dios que comunica generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste, para que la fortalezca siempre, el don del Espíritu Santo, y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes felicitar a los padres de la parroquia del Espíritu Santo, padres judistas, le hizo fiesta, felicitar al padre de la parroquia de los doce apóstoles, porque es el padre de la iglesia, que es el padre de la iglesia, María, madre de la iglesia, el padre José Vega, el hermano, como ustedes lo conocen, porque es el día de su fiesta patronal de estos sacerdotes. El Señor está con ustedes. Y con el Espíritu. Dios, Padre de las luces, que en este día se dignó a iluminar la mente de los discípulos, con el don del Espíritu Paráclito, los alegre con sus bendiciones, y los enriquece con los dones de su mismo Espíritu. Amén. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles y de la Santísima Virgen, con su fuerza poderosa, purifique sus corazones de todo pecado, y los ilumine con toda claridad. Amén. Y quien congregó las diversas lenguas, en una sola confesión de la fe, les conceda perseverar en esta misma fe, y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria cierta. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose de cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, Esposa del Espíritu, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. De mañana, María, aguanto no me azareí, un protesillo contento, la llevarás de Isabel. A quien el mundo sabía, que ya llegó nuestro bien Que un borriquito traía, al que esperaba Israel Por los caminos del alma, amanecer de abril No andas orejas al viento, ni un caminar feliz Dime por qué caminas así, un borriquito gris Porque jamás tuve un beso, tan dulce sobre mí Dime por qué caminas así, un borriquito gris Porque jamás tuve un beso, tan dulce sobre mí Un pensamiento del cielo, ojos que miran sin ver Guarda un tesoro María, en sus entrañas de miel Es silenciosa bailarca, hecha de rosa y clavel Dentro sonríe escondido, el que esperaba Israel Por los caminos del alma, amanecer de abril No andas orejas al viento, ni un caminar feliz Dime por qué caminas así, un borriquito gris Porque jamás tuve un beso, tan dulce sobre mí Dime por qué caminas así, un borriquito gris Porque jamás tuve un beso, tan dulce sobre mí